¿Y qué pasa todos? Estamos en un nuevo vídeo, nos encontramos en Minecraft con el señor Timba Hola, hola, patimicola, cola ¿Dónde estamos? Pues estamos en un nuevo servidor que se llama Aquarius MC, tenéis la IP en la descripción Y es un servidor de Faction, os presento un nuevo servidor de Faction, pero en esta ocasión es Premium No como en la anterior que os enseñé Y podéis entrar con la 1.8 y 1.9 Y bueno, ¿qué vamos a hacer por aquí? Porque no os voy a explicar otra vez lo que es Faction Porque básicamente yo tampoco es que soy un experto y ya os lo he explicado más o menos de qué va Lo que vamos a hacer, le he propuesto un reto a Timba, que es irnos lejos a picar Y el último que encuentre Diamante Tiene que bailar y cantar Vegetta, eres el mejor youtuber con los pantalones quitaos en Minecraft, evidentemente Hola, sí, 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 me gusta, me gusta Te mola la idea, ¿no? Sí, pero tú tienes que cantar otra cosa Como que otra cosa ¿La misma canción? No, no, no ¿Por qué? ¿Qué quieres que cante yo? La de Patracia No, 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 no Mejor la de la Jeta Venga, vamos, la de Jeta Venga Mirad, chicos, esto es lo que nos dan para empezar Nos dan todo esto Almadura esta, nos dan dos Creeper, Obsidiana para hacer la base Y tal, o sea, que está bastante bien Luego la tienda la tenemos por aquí Que la tienda tiene un montón de cosas Me da mal rollo, mira, tío Porque baja de aquí y parece gente de verdad, ¿eh? Te miran, te miran Te miran, te miran Esta skin está guapísima la del oso este Sí, y este tiene la cara pelada, tú Mirad, aquí Spawner y de todo Le han quitado la piel a este Afilado nueve ¡Hala! Aquí en este es un cacahuete, ¿no? ¿Y cómo serán los dineros que tengo? Los dineros te los pone a la derecha, Money ¿No lo ves? Ah, vale, tengo 100, madre mía Claro, ¿qué quieres? Tengo 100 Tendrás que trabajar para ganar dinero Pero no se puede picar, entonces ¿Cómo que no se puede picar? A ver, te venden aquí las cosas que se encuentran por ahí Sí, pero vamos a ver Para ganar dinero tienes que reunir materiales y todo eso Venga, vale, vale, pues vamos, venga, vamos Claro, venga, vamos a buscar un sitio bueno para picar Y hacemos el reto A ver, ahí hay una mancha Y todo, madre mía Pero bueno, vamos a pasar Y vamos a hacer Dos pasillos más o menos paralelos Tú lo haces por aquí Claro, porque tú elijas, ¿no? Claro, yo elijo ¿Y por qué tú me das la suerte? Venga, vale, me lo pongo por aquí Venga, a ver, y puedes ir, ¿sabes? Puedes picar hacia la derecha Hombre, hacia la izquierda no, porque está mi pasillo Pero sin alejarte mucho, ¿sabes? Venga, vale, vale, me parece bien Venga, empieza ya el reto Vamos a por ello Escúchame la última vez ¿Y yo por qué pico lápiz lazuli? Si no me vale para nada Y yo hierro, mira, tengo hierro aquí Porque detrás de lápiz lazuli puede haber diamantes Es que no lo sabes Hombre, podría ser, pero lo dudo No tienes ni idea Por cierto, chavales, ¿qué ibas a decir? Que la última vez, ¿sabes qué te fundí? Al coger diamante ¿Cuándo? En Jocubers Sí, 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 sí 32 diamantes Ah, sí Y tú dos o tres Pero porque llevaba hacks Sí ¿Y ahora quién tiene más diamantes? Yo, Hawks ¿Hawks? Hacks no, llevaba Hawks Ah, llevaba Hawks No tengo antorchas, tío Eso va a ser un problema Pero tienes... ¿Eh? ¿Qué pone? Warzone Warzone, sí A mí también me ha dicho eso Warzone es un político ¿Qué cojones? Pues tira, yo qué sé Para la izquierda Es un político, Warzone, tío O vamos hacia atrás Vente, vente Vuelve al sitio Estaba yendo en buen camino Yo no lo voy a encontrar Vuelve al sitio Pero es que me estoy oliendo del diamante aquí ¡Que no! ¡Que vuelvas aquí! Voy, voy, voy Voy a picar aquí Va a estar el diamante ¡Míralo! ¡Uy! ¡Eh! ¡Eh! ¡No vale picar! ¡Uy! ¡Que me he encontrado oro! ¡No vale picar! ¡Uy! ¡Que me he encontrado oro De lo que caga el moro! ¡Hijo de puta! ¡Qué susto, chaval! ¡Joder! ¡Lo que tarda en explotar, cabrón! ¡Tarda un montón, tú! ¡Qué susto, cabrón! ¡Venga! ¡Hazte ahí el hueco! ¡Aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Ah, yo aquí! ¡Ahí! Bueno, nos salga otra vez el guarzón ¡Eh! 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 ¡Toma! ¡Aquí está! Este tío es tonto, macho ¡Mira! ¡Aquí lo tienes! ¿Lo quieres? ¡Béjalo! ¡Ah! ¿Lo tengo yo? ¿Me lo he encontrado yo? Sí, venga, buenos días ¿Cómo quedo? A cantar A ver, ¿dónde están tus diamantes? Te tengo que cantar, machote No, 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 no ¿Dónde están? Ha dicho que el otro no lo encuentro No, no, no ¿Pero dónde están? A ver, pero enséñamelo Los diamantes que has encontrado Te lo he enseñado para que... Para que veas qué Enséñamelo ¿Dónde estás? ¡Madre mía, chaval! ¡Qué suerte tengo! ¡Qué suerte tengo! Es que todos los tontos tienen suerte Siempre tengo Y los retrasados también ¡Madre mía! ¡Qué personaje! Te fundo cogiendo diamantes Es mi olfato vallecano, ¿sabes? Que siempre va donde... Donde hay cosas que... Joder, que tienen valor No me salía la palabra A ver ¿Sabes qué? Hay muchos suscriptores latinoamericanos Saben lo que es eso ¿El qué? Pues olfato vallecano Pues bien olfato Chavales, no pasa nada No saben que Valleca Es un barrio de Madrid A ver A ver, a ver ¿Qué vas a decir? A ver, deja de ponerme creepers Yo no te he puesto ninguno Sí Bueno, entonces me toca bailar Esa mierda No me joda Bueno, pues habrá que bailar Pero... Ah, primero lo del sorteo Chicos, vamos a hacer un sorteo De una tablet Que está valorada ¿En cuánto, Timba? En ciento y pico euros En ciento y pico euros O sea que es una tablet Bastante buena Bastante potente Y me voy a cagar en todo Porque me están tocando Los pelendengues Todo para ti, chaval ¡Madre! Así que, bueno Todavía no está preparado el sorteo Pero... Pero ir abriendo boca Ir abriendo boca Que dentro de poco lo tendréis Ahí está Está... Sintonizar el canal De vez en cuando Que pronto va a estar Sí, sí, sí Bueno, pues nada Voy a hacer lo que me toca Hay que cumplir como un hombre Voy a quitar todo Pero, a ver Puto zombie de mierda Deja de caer Vaya bullying ¿Qué te están haciendo? Venga, pues aquí mismo Venga, baila Baila para mí Y vamos a iluminar todo esto bien Baila para mí Vamos, guarrilla Espera, que me tengo que quitar los pantalones ¿No? Para el trato Sí, sí, sí Ahí, ahí, cazoncillos Va Tengo una flecha en el culo, tío Sí Bueno, va Calla, calla Que va Eh, vegeta Eh, vegeta Eres el mejor youtuber Eh, vegeta Eh, vegeta Eres el mejor youtuber Hijo de puta Eh, tronino Eh, tontico Eres muy tonto Me ha gustado Me ha gustado como cantas, tío Me encanta Me ha encantado, tío Te lo juro que Bueno Recordaré toda mi vida Si Si picas ahí Y encuentras algún ore Tienes que cantar No, no, no Dejate de distanciar Venga, va Te has liberado Has perdido tú O sea, si picas dos Nada más que tres Tres piedras en profundo ¿Va? ¿Para adelante? Sí, para adelante Uno Como los de Alicante Uno Dos Y tres ¡Ah! Ah, te ha salido mal Puto creeper Que no ha flotado Y viene a por mí ¡Ahí va! Me tira una galante El pelo tú ¡Eh, mira! ¡Eh! Esto lo he encontrado yo Te toca Sí, 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 sí Lo he encontrado a mi creeper ¡Ah, ah! No, no, no Te ha tocado Te ha tocado No, chavales Nos vemos No, no, no No seas mierda Que le envío a todos Que te den dislike Lo he encontrado a mi creeper Pero sí Pero qué reto es este Pues si se han atracado de inventar Pero, no Y la contra el creeper No tú Pero mi Era mío O sea, encuentra Encuentra diamantes Es un creeper que tú Era Es una técnica de minería también Sí, ya te he visto ¿Claro? Venga, venga 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 Hazlo Yo te canto la de La de Batracia No, no, no La de Vegetta La de Vegetta Venga Que te ha tocado Venga Quítate los pantalón y canta No te hagas de rogar más Que, pero A ver Escúchame Esa regla ¿Cuándo la has dicho? Hazlo ya A ver, venga Venga Atención, ¿eh? Que va el tipo Quítate los pantalones Eh Álgame Hay que quitarse los pantalones Enseño la churrilla Ahí está Pero date la vuelta ¿Date la vuelta? Sí, sí, sí Luego ya va girando Como quieras Eh Vegetta Eh Vegetta Eres el mejor Youtube Ay Vegetta Ay Vegetta Te comía la bragueta Pfff Sí, sí Me ha gustado Me ha gustado Ahora lo he suicido Hasta mañana Venga Adiós Fricado Bueno chicos Pues ya sabéis Eh Si queréis jugar Un faction Pues os podéis pasar por Por aquí Otro creeper Tío Joder macho ¿Timba? ¿Qué te ha pasado? Me he suicidado tío Ah, que la has hecho apuesta Me he suicidado Poder cantar esa canción tío No puede hacer otra cosa He bringao Madre mía Bueno chicos Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós Timba Adiós Adiós Vegetta Que te va a gustar ¡Gracias!